Bueno gente, se acercan los banners de la parte 1 de estas millones de descargas temáticas de las películas de Broly Para este video vamos a ver un poquitito de los personajes que deberían volver en estos dos banners Que personajes creo que van a volver y como va a ser la cosa Estos banners deberían estar disponibles el día miércoles A no ser que lo adelanten para el día martes Pero el martes a las 11 de la mañana por lo menos hora argentina Esto es GMT-3 si lo quieren convertir al horario de sus países Yo seguramente dejo un mensaje piñado en la descripción o en los comentarios del video Diciendo los usos de horarios distintos Pero básicamente en ese livestream que vamos a tener a la mañana del martes Nos van a estar revelando los kits de los personajes, las animaciones Y quizás alguna esa, quizás algo más sobre el contenido de esta parte 1 de las millones de descargas Ahora con los banners ya llegando tan pronto No nos da mucho tiempo de saber qué cosas van a pasar y demás Así que vamos directamente a la parte de teorías Porque obviamente esto es compartido con la versión japonesa Ahora lo que tengo acá en pantalla son básicamente los banners Carnival de las millones del año pasado Ambos fueron en parte 2 Esta vez en la parte 1 Broly es el Carnival como había predicho Gracias Omatsu, yo la auto a vos por haberme dado la predict O haber visto mi video, cualquiera de las dos cosas El tema con esto es que los banners de la global y la japonesa Específicamente los Carnival siempre son distintos Y este año va a ser el último año que sean diferentes Por el hecho de que tenemos el aniversario desincronizado El aniversario en la global fue en julio En la japonesa fue en febrero En la versión japonesa en estos banners Carnival Y específicamente el banner Carnival de Broly Uno de los dos Carnival de noveno aniversario va a volver Yo supongo que van a poner a Gogeta Puede que sean los gamas Hay que ver qué hacen Pero básicamente uno de esos dos personajes vuelve con Broly Y el año pasado en la japonesa pasó lo mismo Tuvimos a los personajes Carnival del octavo aniversario De vuelta en los respectivos banners En la global no fue así Y nos los reemplazaron En la global del lado de Gohan Creo que no habían puesto nada muy relevante O muy interesante por lo menos Al menos en comparativa Acá obviamente habíamos perdido un personaje súper importante Nos pusieron el Goku Super Saiyan Carnival STR De la oa de Hachishak Y en el caso del banner de Trunks No nos habían puesto el Kidohan Pero nos pusieron la Bulma LR Que era muchísimo mejor Y era el LR de la Golden Week parte 2 O más específicamente el Goku Day Este año se debería repetir eso Y básicamente nosotros en reemplazo De uno de esos dos Carnival Ya sea Gogeta o los gamas Deberíamos tener Feature Al Ultimate Gohan a GLLR Ahora el tema para mí Es que creo que el Gohan Se lo van a guardar para la parte 2 Porque tengo ciertas sospechas De que el Carnival es un Gohan En la parte 2 O una unidad que involucra A Gohan adulto Entonces tiene más sentido Por temática Que pongan Ultimate Gohan Dentro de ese banner Pero tranquilamente Lo pueden traer en parte 1 Lo que creo que va a pasar Es que simplemente vamos a tener Más Carnivals que nunca En lo que son los Banners Carnival Y por eso Vamos a ir directamente al lío Me voy a correr acá del medio Y vamos a ver un poquitito De esto de los Banners ¿Ok? Ahora Esto es lo que yo visualizo Para el Banner Carnival de Brolli Es parte 1 En la parte 2 Tendríamos que tener Otro Banner Carnival Y en cuanto a las unidades Que componen este banner Yo siento que ahora mismo Hay dos opciones O dos opciones Y media ¿Por qué digo esto? Yo creo que estos son los personajes Que van a estar disponibles En el Banner Carnival Ahora Los Banners Carnival Siempre traen 10 personajes feature Al igual que los Banners Dokkan Fest Es exactamente lo mismo Son las mismas raids Históricamente Siempre nos ponen 3 SCRs Que son personajes de banner 3 unidades de banner Que no se convierten en LRs Y el resto de los personajes Son absolutamente todos LRs Esto es lo que yo visualizo Para la versión global Obviamente Broly Base Tech Carnival Es el personaje nuevo Ya está Re contra hiper mega confirmado El siguiente personaje Que creo que va a estar En el banner parte 1 Va a ser el trio Super Saiyan Carnival Ellos son Los personajes Carnival Que tuvimos en diciembre Compartidos con la japonesa Creo que igual La versión japonesa Los puede llegar a tener también Lo dudo un poquito Porque los tuvieron recientemente Con el banner Carnival de Jiren Así que imagino Que esto podría ser Más exclusivo para la global Pero no descarto Que ellos se los terminen dando Pero de vuelta Esto debería ser para nosotros El reemplazo del Carnival Que los de la japonesa Deberían tener Por el noveno aniversario Ellos deberían tener En el slot que tenemos Al trio Super Saiyan A los gamas O a Bobeta Cualquiera de esos dos Yo estoy pulo Que quizás Se inclinen por Bobeta Ahora el segundo personaje Lo tenemos compartido los dos Es Tronson que espada Este personaje vuelve Porque es personaje de millones Al año siguiente vuelve También vuelve el personaje De hace 2 millones de escargas atrás En este caso Para mi es horrible Porque me va a pasar De vuelta Me va a salir infinitas veces Metal Cooler Muy probablemente sea el que vuelva Creo que va a ser Metal Cooler En este caso Y no va a ser El Oku del Pájaro Siento que el Oku del Pájaro Quizás se lo guarden Para la parte 2 Pero van a cambiar Un poco las cosas Y no nos van a poner De vuelta La misma triada De Carnivals Y en este caso En vez de ponernos Aquí Dohan otra vez Que nos pongan A Oku de Kai En este caso Si Así como lo ven Yo creo que vamos a tener 5 personajes Carnival Feature Recuerden que a medida Que van pasando los años O los meses Y celebraciones Vamos ganando más Carnivals En el juego Entonces pueden aumentar La cantidad Y yo creo que Eventualmente Eventualmente Los Baner Carnival Las LRs que te traigan Feature Van a ser solamente LRs Carnival O a lo sumo Personajes LR De monedas amarillas Que estén por recibir Unesa O que tengan demasiado Que ver con la temática Al punto de que sea Como tiene que estar presente Ok Pero creo que lo van a empezar A llevar más que nada De esta manera Para diferenciarlos Más de los ganas De monedas amarillas Y por eso siento Que es muy posible Que tengamos A los Carnival Del octavo aniversario En la versión global Esto es Porque las LRs Dohan Feature Del octavo aniversario Tienen que volver En estas millones De descargas Porque siempre La unidad que viene LR Del aniversario anterior Del año pasado Vuelve a las siguientes Millones de descargas El año pasado Por ejemplo Las LRs del séptimo aniversario Estaban en la Dualdo Can Fest De Zamasu y Bellito Este año Deberían estar El dúo de Z Y el dúo de GT Y me parece que tendría sentido Que vuelvan también Sus respectivos Carnival Del octavo aniversario Y por eso digo Goku de Kai Quizás de vuelta Y Kidohan se lo guardan Porque de vuelta Siento que la parte 2 Trae un Gohan Carnival Así que probablemente Tengamos un Kidohan Ahora nos quedan Dos slots para LRs Ok Y acá para mí Está realmente El mayor debate Para mí No son los Carnival Ni la cantidad Son literalmente Las LRs de monedas amarillas Yo siento que lo más lógico Sería traernos Broly Tech LR Super Saiyan Porque más que seguro Que recibe su ESA Y el Broly Super Saiyan LR Str Porque este personaje Probablemente Al final de esta aceleración Reciba su Super ESA Quizás el Super ESA Se lo van antes Pero creo que el Super ESA Que vamos a ver En esta parte 1 Va a ser el del Broly Dokkan Fest Se van a guardar Este Super ESA Para cerrar Las millones de descargas Y al final En la parte 3 Vamos a tener El gran reveal De que finalmente Tenemos el primer Super ESA De una LR de Summon Y en este caso Va a ser Broly Creo que eso es Lo que van a hacer ahora Y que sinceramente Se lo van a guardar Para ese entonces Entonces siento Que estos dos personajes Tranquilamente Los pueden poner feature Tienen que ver con la temática Son LR de monedas amarillas Tienen que ver con Broly Primera y segunda película Las unidades De van a elegir Son básicamente Personajes que pelearon Contra Broly El Trunks STRS Es específicamente El de la primer película De Broly El Picoros De la película de Cooler Pero es un personaje Movie Hero Que peleó contra Broly también Y el último Es el Vegeta Avion El Vegeta Inc Que se convierte en Super Vegeta Es un personaje De Android y Cell Saga Tiene que ver Porque cronológicamente Se ubica supuestamente 10 días antes Del torneo contra Cell Así que tiene que ver Y para mi Tiene sentido Que pongan este Vegeta Pero pueden poner Otro Vegeta de Banner Tranquilamente Siento que estos serían Los tres personajes de Banner Que más sentido tienen Al menos para mi Ahora en cuanto a lo que es La opción alternativa Lo que yo veo Que pueden llegar a ser Es algo como esto Sacar uno de esos dos Brolys Ahora yo saqué el Tech Tranquilamente pueden sacar El STR Es lo mismo Y poner el Ultimate Dohan Ahora Yo creo que el Ultimate Dohan Se lo van a guardar Y les digo más Incluso bajo esta lupa Yo creo que de estas dos opciones Hay una opción 2,5 Donde uno de los Brolys O incluso el Goku de Kai Pueden no aparecer Y nos pongan a Tarles Porque Tarles Recibió su ESA En la cuenta regresiva No tuvo un Banner propio Entonces tiene sentido Que lo pongan Como un personaje De Banner En el Carnival De la parte 1 Fíjense que lo mismo hicieron Con el ESA El Goku Señal Del Ultra Instinto STR No tuvo su Banner propio Pero lo pusieron Literalmente disponible Para poder hacerle Summons En el Banner De Vegeta Carnival En la parte 1 Del 9 de la Universal Entonces yo siento Que hay muchísimas chances Que Tarles Ocupa uno de los espacios Estos de LR De monedas amarillas Y se coman algunos De los Brolys Quizás el Broly Tech Parte 2 Se lo guarden Para darle un ESA En la parte 2 Ya que quizás La parte 2 Se enfoque más En Bio Broly Y en la segunda Película de Broly Entonces tranquilamente Puede aparecer En el Banner Carnival Parte 2 Y en este primer Banner Tenemos el primer Broly Solamente Y tenemos al Tarles STR El Goku de Kai Yo siento fuertemente Que va a aparecer Pero de vuelta En este punto Son teorías Los personajes Que si o si Tienen que volver Son Trunks O Hojan del Futuro Metal Cooler O Cube el Pájaro Y posiblemente El Trio Super Saiyan Yo si que lo veo En esta parte 1 Ahora vamos a ver Un poquito Lo que es La segunda opción En este caso Que va a ser La parte del Dokkan Festival Ahora el Dokkan Festival También tiene ciertos patrones Estos son los Dokkan Fest Que tuvimos El año pasado Por las Millones Uno de estos dos Es el formato Que van a estar eligiendo Recuerden que acá son duales Así que siempre Los personajes Son exactamente iguales Siempre Pero en este caso Es un poco más complicado Con la temática Que eligieron Porque las películas De Broly No son tan directas Como otras En cuanto a los Esas que nos faltan Nos faltan Muchos esas Pero siento que Si toda la celebración Son literalmente Las tres películas Hay un par de esas Que están como Pseudo reservados Para la parte 2 Específicamente Los chiquitines físicos Creo que van a recibir Su esa en la parte 2 Con Bio Broly Y que probablemente sean Parte del Dokkan Festival De para mí Lo que va a ser Bio Broly LR Que ojalá sea de CTR Así por lo menos Tiene un poco más de sentido Sumonearle Ahora Siempre traen un personaje nuevo Obviamente LR Que en este caso Es Goku físico Con Trunks y Gohan Y una unidad de Banner Ahora yo voy a hablar De la unidad de Banner En cuanto a los personajes Que vuelven Vuelven los de la Golden Week De este año O sea Goku y Majin Buu La unidad de la Dual Dokkan Fest De la Dual de fin de año En este caso Otro Goku Super Saiyan 3 Contra Hildegard La LR Dokkan Festival Del año anterior O sea Duo de Z o Duo de GT LR Las millones de descargas anteriores O sea Zamasu O los Luz del Futuro Lo que sí acá Es LR De hace dos años atrás De vuelta En este caso Deberían ser Los Golden Boys O Cooler LR Que es películas Así que la temática Tiene sentido Y ya después tenemos Golden Week De hace dos años atrás En este caso Deberían ser Majinior y Goku Tech Lamentablemente de vuelta Y por último Dos personajes Que tienen que ver Con la temática Y son Goku en Fez Lo loco de esto Es que en este caso El año pasado Nos dieron Cuatro personajes Acá Y los cuatro Recibieron esa Y yo este año No siento de que sea así No siento que nos den Los suficientes personajes Incluso si pusiesen A los chiquitines En la parte 1 Y nos pusiesen obviamente El Broly Del Saiyan Day Nos quedamos sin personajes O sea En la parte 2 Tienes que poner otra cosa Entonces lo que estoy sospechando Que van a hacer Es que nos van a poner Algún personaje Vamos a decir Medianamente Tentador Que quizás No recibe esa Quizás es un personaje Bastante moderno Y con eso Haces el banner Parte 1 Para contrarrestarlo Con Broly Porque imagino Que Broly Va a verse Un poquito más Tentador Para la gente Porque es de vuelta Otro Goku Super Saiyan Y la parte 2 Si nos trae a los guachines La otra opción Sería que nos pongan En el banner El Broly STD De Dokkan Fes Que recibe El Super ESA Pero de vuelta Siento que como es un personaje Que está canjeable Por Piedra Roja Y demás Me resulta un poquito Raro de que lo terminen Haciendo Siendo brutamente sincero Ahora es así Como yo visualizo El banner Lo primero que visualizo Es que el Goku Va a ser Super Saiyan Por si solo O a lo sumo base Incluso Esto es para que el personaje Le puedan farmear El Super Ataque Y ahorrarse los Ender Kais No es más que eso Tranquilamente La SCR TUR También pueden ser Goku Gohan Y Trunks Pero recontra mega Tranquilamente Pero yo creo que Si lo hacen un poco más simple Va a ser mejor Para la player base Para poder ahorrarse Los Ender Kais Y por eso digo Que creo que va a ser Simplemente Goku Super Saiyan La unidad de banner Para mi Van a ser Vegeta con Picoro Gened Forces Tranquilamente puede ser Paragus Pero siento que va a ser Vegeta con Picoro Porque generalmente El personaje de banner Dokkan Fes Lo están haciendo Un personaje que ayuda A la Dokkan Fes Que está protagonizando Dicho banner Por ejemplo Golden Freezer Era un support Para el equipo de Broly De Super Voces Obviamente Era un personaje extreme Que entre comillas Tenía más que sentido Estar del lado de Broly O en la parte 2 Con Gohan Beast Krillin y 18 Los únicos dos personajes Que también pelean En esta película Del lado de los héroes Y que no forman parte De la LR Son literalmente Vegeta y Picoro Tiene sentido La Gened Force Ni a patadas ni ya Pero creo que es lo que van a hacer Porque son los dos personajes Que faltan Hay animaciones para sacar Y tendría sentido Que los cinco personajes Que pelean contra Broly Estén representados Literalmente en un banner Y sean jugables Y de summons En esta parte 1 Los de los tres personajes Que ven acá Son literalmente Los personajes que están Vamos a decir obligados A volver Pueden volver sus contrapartes Pero imagino De que los personajes Extreme Van a estar en la segunda parte Cuando el Dokkan Festival Sea extreme Que tiene muchísimo más sentido Que empezar a mezclarlo ahora Super extreme Más que nada Para jugadores Que empiezan a jugar En esta fecha Porque si En toda celebración grande Hay gente que empieza Ahora el banner ¿Cómo lo veo? Obviamente Goku Super Saiyan Es físico y Dokkan Fest Esto está 250% confirmado Lo único que no está confirmado Es si empieza siendo Goku solo Con Gohan y Trunks Y hasta que no se hace LR Aparecen ellos dos O si es una unidad Que siempre es todo el tiempo Yo en el Forces Que tranquilamente puede ser La unidad de banner Elegí el typing int Super int Lo veo bien Pero tranquilamente puede ser otro color Y de vuelta La unidad de banner Es como un triplazo Yo siento que tiene más sentido Hacer esto Pero tranquilamente Pueden hacer un paraus ¿Ok? En cuanto al resto de los personajes Tiene que volver Si o si Personaje de la Golden Week Así que Goku Super Saiyan 3 Ángel Finalmente canjeable Y vuelve Goku del puño del dragón Super Saiyan 3 También vuelve Porque es de la dual de año nuevo En este caso El dúo de Z Del octavo aniversario Tienen que volver ellos O el dúo de GT Siento que esta parte Quizás lo empocan un poquito más En Super Saiyans Del 1 al 3 Entonces todos los Super Saiyan 3 En el mismo banner Siento que es algo que Omatsu suele hacer Y lo veo El dúo de los Blues del futuro Transformar el saballito blue Tienen que volver 100% Así que a ellos los puse en esta parte Los Golden Boys Su poco triste Pero bueno Son héroes de película Son Super Saiyans Tranquilamente Van a estar acá Dudo de que pongan a Cooler En este banner Creo que Cooler Y todos los villanos de películas Y villanos en general Personajes extreme Van a aparecer en la parte 2 El siguiente personaje La gente me va a odiar por esto Y no es que quiera que pase Créanme No quiero que esto suceda Gracias moto de fondo Pero creo que vuelven Vegeta y Trunks Y que si En la parte 2 Una vez más Vienen los Goblos LR Yo los odio Ustedes los odian Nadie los quiere ver Pero lamentablemente Siento que por temática Son los que más sentido Tienen de volver Ahora les voy a mostrar Una alternativa Otra cosa que puede pasar Ahora Personajes de la Voldemort De hace 2 años Tiene que volver En este caso Oku Tenkaichi Oma Junior Cualquiera de los dos Y por último Broly Inn del Saiyan Day Porque este personaje Muy posiblemente 99,9% Recibe esa Y si no lo recibe Lo cual sería extremadamente raro De todas formas Tiene que ver con la temática La otra opción De banner que veo Es que en vez de ponernos A los Goblos en parte 2 Y que nos estén Pointando en esta parte 1 Otro personaje En este caso De Tanabata Como podría ser Vegeta y Trunks O incluso Goku Super Saiyan 4 Si lo quisiesen Creo que podrían poner A Goku Super Saiyan God Ahora Está muy enfocado En que el banner Es muy referente a Goku Y transformaciones de Goku Más allá de que Hay un montón de Vegetas Siento que un personaje Tentador Bueno Que se puede usar Que no es tampoco Un personaje malo Ni nada por el estilo Es el Goku God Si Omatsu realmente Quiere sacarle dinero A la gente Y cocinar Absolutamente con todo Lo que tiene que hacer Sabe que es Y es poner literalmente Al Vegeta Tech Del Saiyan Day Eso es lo que tiene que hacer Omatsu Para cocinar en esta parte 1 Que vuelva el Vegeta Del Saiyan Day Yo creo que no lo va a hacer Que le tiene miedo Y se lo va a guardar Para octubre o noviembre Ojalá que me recontra Me equivoque Y aparezca el Vegeta Del Saiyan Day Porque es un personaje Que lidera Super Saiyan Y que echetaría muchísimo Un montón de jugadores Que no lo tienen Poder conseguírselo ahora Ya sea tirándole O canjeándoselo Y armándose un equipo Con las dos unidades nuevas De la parte 1 Pero de vuelta Si no hace eso Goku God Lidera Hybrid Saiyans Y Pure Saiyans Tendría sentido Que también sea un líder Alternativo Y que se pueda llevar Y lo han hecho En el pasado Con personajes De Saiyan Day De dos años Que vuelven En las millones de descargas Lo han hecho con Bardock Entonces siento Que existe esa posibilidad De que suceda De vuelta Estas son mis teorías De Banners Ustedes me dejan Sus opiniones Que creen que va a pasar Yo realmente No quiero que vuelvan Los goberos Ni nada por el estilo Pero siento que es algo Que es muy posible Que suceda Nos vemos en la próxima Con más Gran Bolseta Doc and Battle ¡Gracias!